¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Matías Montoya y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Si no me conocen, yo me llamo Matías Montoya y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte en el botón rojo que está aquí abajo, que dice suscribirse. Y también a activar la campanita de notificaciones, que es una campanita gris, si no me equivoco. Para que así te llegue notificación cada vez que yo subo un nuevo video. También si no me sigues en todas mis redes sociales, te invito a seguirme. Te las voy a dejar abajo en la cajita de descripción y también al final del video para que las vayas a ver. También aquí en la tarjeta de información te voy a dejar videos míos que me gustan mucho, para que los vayas a ver y los vayas a dar amor. El día de hoy, si se pueden dar cuenta, estoy en un lugar distinto. Bueno, estoy en mi misma habitación, pero estoy en una parte distinta de mi habitación. Y esto es porque, o sea, esta cama es nueva y literal no cabía de la otra forma. Entonces tuve que ponerla así y eso hizo que tuviera que reordenar toda mi habitación. Es decir, que ya no tengo el mismo foto de antes porque ya no puedo grabar ahí. Pero tal vez este va a ser mi nuevo fondo fijo, así que se van a tener que ir acostumbrando, al igual que yo. Y quiero que me vayan ideas de cómo decorarlo por detrás, porque la verdad es que no tiene nada. Para el video del día de hoy les tengo el video más solicitado de la vida de mi canal. La verdad es que esto me lo piden todos los días, hasta por Instagram. Y es que reaccionan sus TikToks. Yo les pedí por TikTok y les pedí que hicieran un TikTok Musical, o como ustedes quieran llamarlo. Con un hashtag que les dejé, que era MatíasReaccioname. Y elegí a cinco personas, es decir, elegí cinco videos para reaccionar. Bueno, no los elegí así como viéndolos y después, eligiéndolos. Sino que solamente les di like a cinco videos de las personas que hicieron este hashtag. Y como siempre voy a estar grabándoles la pantalla aquí, para que ustedes puedan ir viendo lo que yo voy viendo. Así que me voy a correr para este lado, para que podamos comenzar. Yo ya estoy listo para poder mostrar los TikToks y poder reaccionar a ustedes. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Ya estoy aquí en mi TikTok, como pueden ver aquí. Y voy a ir a la parte de los likes, porque les di like a los cinco videos que vi así, para poder reaccionar en este momento. Y vamos a ver el primer video. Es muy seco. Benjamín Pino soy tu fan, o sea, ni yo puedo hacer transiciones así. La verdad es que te felicito mucho, me gustó mucho el TikTok, me gustó la canción. Y de verdad te felicito, sigues así, vas a crecer mucho, sigues subiendo TikToks, haciendo transiciones. Porque de verdad es que eres muy bueno en eso. Ahora vamos con el siguiente TikTok. ¿Por qué todos son tan secos, haciendo transiciones? O sea, yo valgo caca, haciendo transiciones así. Y no sé, o sea, todos mis seguidores son muy secos, haciendo transiciones y TikTok en general son muy buenos. Alexander Naviap, te felicito, porque tus TikToks son muy buenos, me gustaron mucho. Y la verdad es que también sigue así, porque vas a crecer mucho si es que sigas haciendo transiciones. Yo te felicito. Y de verdad, muchas gracias por participar. Vamos con la siguiente persona. ¡Yo ya la conozco! ¡Melissa, soy tu fan! Yo a Melissa la conozco porque siempre es como de mis seguidores más fieles, de verdad. O sea, yo a ella la veo y es como que siempre me comenta mis TikToks, mis fotos de Instagram, me habla por DM de Instagram. O sea, ella está siempre ahí y así súper, súper activa en mi cuenta. Y la verdad es que te lo agradezco mucho, soy súper fan tuyo, o sea, eres muy seca, muy buena haciendo TikToks. De verdad te felicito, Melissa, sigue así porque vas a crecer harto si sigas haciendo TikToks así. Y me gustaron mucho, mucho, mucho tus videos. Bueno, vi uno, pero igual, me gustó mucho. Ahora vamos con el otro TikTok. Siento que esto va a ser un troll. Me gusta esta canción. A ver, te hago. ¿Cómo hizo eso? Diego, seguro, soy tu fan, o sea, que seco, o sea, yo no podría hacer ni por si acaso eso. Como que, es que lo que pasa es que yo me estreso cuando hago otras decisiones, entonces, no. Pero Diego, te felicito mucho, me gustaron mucho tus TikToks. Te felicito. Sigue así, vas a crecer mucho. Y eso, o sea, me gustó mucho tu TikTok, me gustó mucho tu video y gracias por participar. Un consejo para todas las personas que ganaron es que sigan así. La verdad es que agradezco mucho que participen en las cosas como juegos que hago. Porque de verdad eso como que me emociona harto y me gusta ver sus TikToks. Así que eso, etiquetanme sus TikToks en comentarios y todo porque yo finalmente estoy viendo todos sus videos. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Si les gustó, regálame un me gusta acá abajo. Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Y si ya están suscritos, también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Si no me siguen en mis redes sociales, síganme. Se las voy a dejar abajo al final del video. No es tan difícil, es muy fácil. Yo les dejo todo para que me vayan a seguir. Y si quieres que haga una tercera parte, porque esta es la segunda parte de Reaccionando a TikToks. Si quieres que haga una tercera parte, tienes que darle like al video. Y si este video supera los 100 me gusta, voy a hacer otro. Así que eso, yo soy Matías Montoya y nos vemos en un próximo video. Bye.